Una rata producía un cortocircuito en este cuadro eléctrico. Eso sucedía en la mañana del pasado lunes 1 de abril. Al lugar se desplazaron la policía local y los bomberos debido a los chispazos y el humo que desprendía. El gerente del Consorcio de Seguridad y Emergencias, Enrique Espinosa, explica que fue la policía local quien les advirtió. Cuando vamos a la zona, vemos que la chispa era el procedente de una rata que estaba allí y creaba esas derivaciones. Entonces, automáticamente lo que fuimos, sellamos la zona, la balizamos para que nadie se acercara y llamamos a Endesa. Endesa cuando llegó, la labor que siempre hace, primero quitan lo que es la luz de la zona para que puedan trabajar con seguridad, quitan lo que es el animal y después lo que hacen, sellan los tubos tanto del cuadro de luz como de la arqueta para que no vuelva. Aunque difícilmente ocurren incendios por estos incidentes, se admite que son peligrosos. Pero sí puede ocurrir que una persona que pase por allí, una persona, un niño, no sé qué, abra el cuadro de luz y se quede pegado y realmente pueda fallecer. Es decir, es peligroso, es bastante peligroso. Entonces, todas las instalaciones antiguas, si tienen algo cerca y ven que no están sellados con la conveniente para que no puedan acceder ni nadie, ni bien cerrado lo que es el cuadro de luz, pues llamar a Endesa para que vaya y cierre y sobre todo que selle eso. Un hecho, el sucedido el pasado 1 de abril en la calle Mosta de Arrecife, que Espinosa explica que no es algo aislado, ya que ocurre más veces de las que parece, sobre todo en las instalaciones antiguas.